La violencia en las calles de Tehuacán, Puebla, hace de las suyas. La delincuencia actúa con toda impunidad. En lo que se presume fue un asalto, delincuentes que portaban armas de fuego dispararon y mataron a un profesor de educación indígena de nombre Guilevaldo Fajardo Hilarión. Los hechos se registraron a la entrada de la colonia Luis Donaldo Colosio de Tehuacán. En las últimas horas, también sujetos armados asaltaron la tienda Oxxo de la colonia Jardines de Tehuacán. Versiones de testigos señalan que los delincuentes viajaban en una motocicleta roja con negro. Mientras tanto, en el fraccionamiento Reforma fue robado un negocio de venta de pollo. Los propietarios reportaron que varios objetos de valor fueron sustraídos del establecimiento. De todos estos hechos, la presencia de la Policía Municipal fue solo para recabar datos. Gracias. Gracias. Gracias.